De acuerdo al sílabo que tenemos, el capítulo en Dios es Analogías y Conectores Lógicos. Y evidentemente, algo más le vamos a platicar sobre esos temas. Hablar de las analogías es hablar, pues, en principio, de la palabra analogía, ¿no es cierto? La palabra analogía es, de por sí, una semejanza de dos cosas diferentes. Semejanza de dos elementos y signos. Esa es analogía, la palabra analogía es similar, analogía. O sea, yo puedo decir que el lápiz, o en todo caso, lápiz es semejante al lapicero. Porque ambos conceptos, evidentemente, sirven para escribir, tienen similar característica, hay una variedad de colores y otras cosas más que seguramente yo podría encontrar, semejanza entre ambos conceptos. ¿No es cierto? Ahora bien, la analogía, el ejercicio, se basa justamente en esto. En encontrar semejanza entre el par base y las alternativas. Ahora bien, para yo poder hacer eso, necesito conocer ambos conceptos que me proponen como par base. Porque si no conozco, no voy a poder asignarle un nombre a esa relación que existe. De por sí, el hecho que haya dos puntitos ahí, ya implica que existe ya una relación. No es cierto. El hecho que sea estos dos puntos, por si acaso, ya implica que hay una relación. Una relación semántica o quizás una relación lógica. Lo cierto es que cuando una nacionalidad busca eso, semejanza. Entonces, yo podría decir, profeta, la nube es semejante al algodón. Claro que sí. Pero no todas las nubes son semejantes al algodón. Entonces, ahí viene el conocimiento, tu conocimiento de geografía, no tipo de nube. Profe, las nimbos son semejantes al algodón, bacán. La risotén, bacán, tiene sentido lógico. Así es. Entonces, tú tienes que conocer ambos conceptos para poder encontrar semejanza. Ese ejercicio que se usa, a excepción de San Marcos, casi en todas las universidades, ¿no es cierto? La Agraria, la UNI, Vía Real, Callao, la Cantuta, la UNTELS de todas las estatales que hay aquí en la capital, usan este tema como parte de ese examen de admisión. Bien, y profeta, yo que voy a San Marcos, ¿para qué me sirve? Para consolidar la parte semántica, la parte léxica. Para consolidar algunos conceptos, algunos conocimientos que tú tengas. Entonces, ya sabes en qué universidades vienen. Es más, si te puedes decir, incluso la cantidad que vienen las diferentes universidades. No, o sea, no es un problemita, no es un temita, tal vez vengan, no, tal vez. Si postulas esas universidades, entonces yo te sugiero, pues, que sigas esa clase y que hagan las preguntas necesarias y bacán. Y ahí todos aprendemos, quizás alimentes un poco más esta teoría y yo feliz de la vida. Entonces, la analogía como palabra es una relación de semejanza entre dos elementos diferentes. Ejemplito, la tiza es semejante a la ticero porque escribe y lo delgados que son. La nube es semejante a la luz por la forma y el color que presentan. Bacán, eso es analogía, ¿no es cierto? El ejercicio consiste en buscar la alternativa que sea semejante al par base o premisa. La alternativa que sea semejante al par base o premisa. Para poder hacer eso, me proponen el par base. Yo necesito asignarle una relación lógica o semántica a estas dos palabritas. Árboles a raíz, por mi gran desconocimiento de biología botánica, yo no diré, todo y parte. Pero esa parte es importante, debo darme cuenta de eso también, no es que se hace así por así, no. Esa parte es importante, está en la base y sirve de sostén a este ser vivo. Entonces, hay una relación de todo parte. La misma relación de todo parte, seguramente voy a buscar entre las alternativas. Bacán, y aparecen estos cuatro puntitos. No te olvides que este es A y este es Cómo. El relacionante interno y el relacionante externo. Lo mismo seguramente buscaré entre las alternativas. Aquella que sea obviamente todo parte también, pero la parte que cumple una función vital. Así como humano es a pie. Así como el árbol se sostiene sobre su raíz, el humano se sostiene sobre su pie. Todo parte y todo parte, ¿sí o no? La misma relación, obviamente, que presentamos ahí, existe pues en la respuesta correcta. Entonces, en eso consiste la analogía. En buscar una alternativa que sea semejante a tal base. Esa alternativa que es semejante debe coincidir, mira amigos San Marquitos, Sanuala. Debe coincidir en la misma relación, obvio, microbio. El mismo orden, todo parte, todo parte. La misma naturaleza, oiga, ser vivo, ser vivo, que sirve de base, sirve de base, ¿sí o no? Hay mucha semejanza entre la respuesta correcta y el par base. Por eso se asume que es obviamente el par análogo. Oiga, eslabón es la cadena, eslabón es la cadena. El eslabón es parte, ¿sí o no? De la cadena. El conjunto de eslabones forma la cadena. Obviamente deben estar fusionados, unidos. Entonces, buscaré seguramente la misma relación, elemento conjunto, o en todo caso parte de todo, entre las alternativas. Y posiblemente hay esto, ¿no? Diente-dentadura. Así es, así es, el diente es parte de la dentadura. La dentadura es el conjunto de dientes. Entonces, la dentadura está formada por una variedad de dientes, así como la cadena está formada por una variedad de eslabones. La misma relación que tiene la premisa, tiene la respuesta correcta también. Y jamás se olvide que debe tener, pues, la misma relación, el mismo orden y la misma naturaleza. Bien, hecho ese repasito punto comanda aquí, ahora vamos con la parte práctica. En esa parte práctica, dice, declaración es ajuzgado. ¿Sí o no? Declaración es ajuzgado. Esa acción, esa acción, oiga, se hace en este lugar, ¿sí o no? Acción, lugar, acción, lugar, acción, lugar. La declaración es simplemente, pues, para verificar o en todo caso dejar testimonio sobre un hecho. Así es. Vamos, lúcete. Lo máximo, si así le hicieras en el examen. Lo máximo, Manuel. Gracias, gracias, gracias. Así como la confesión en el templo. De hecho que sí. Esa es la respuesta. ¿Bien? No le he puesto respuestas a esas. ¿Bien? Me echa esa vela. Me echa esa vela. La respuesta de la U no es la E. La E. Me echa esa vela. Oiga, si o no. Parte de todo. Pero esa parte es importante porque sin esa parte la vela no cumple su función. No cumpliría su función. No cumpliría su función. Habla bien. Me estabas caendo bien, pero algo pasó ahí. Ya no estás razonando, doctor. ¿Qué pasó ahí? Se me cae un ídolo. Me empezaba a sentir extasiado. ¿Qué pasó? Como Mario Vargas Llosa. Como Mario Vargas Llosa en la conversación en la catedral. ¿En qué momento se jodió el Perú? Doctor, insistes. Oiga, qué malo. Te me caes, doctor. Te me caes. Oiga, ¿y qué? Solo él. Y él dirá. No, mis amigos, ¿dónde están? Los buscaré. Ni un amigo más. Ni una amiga más. Qué mala. Que nadie confía en su persona. Está bien que en el Perú haya un corrupto, pero nosotros no somos, ¿no? Tampoco, tampoco. Todo y parte. La mecha es una parte importante de la vela. A ver, una unita más. Esa sí es la vencida. Gracias, muy amable, doctor. Muy amable. Gracias, Searese. Oiga, pero la pila, señor, la pila es un elemento distinto, ajeno a la linterna. ¿Acaso la mecha es ajeno? Es la parte interna, ¿no? La pila no puede ser, pues es el complemento. No es parte de la linterna. En cambio, la mecha sí es parte, es inherente a la vela, ¿no? Entonces, no puede ser la pila. Rafael, pero gracias, no. El foquito, en todo caso, sería, ¿no? Pero, claro, si vas a comparar así, entonces sería, pues, el foco. No, no, no tiene por qué la pila. La pila es ajeno a la linterna. ¿Qué te pasa? Habla bien. ¿Por qué haces que me sufure? Mira que vine feliz. Tomé mi Coca-Cola antes de empezar a editar. ¿Por qué son así? Bueno, ya te diste cuenta que la pila no puede ser porque es ajeno a la linterna. Ella complementa la función de la linterna. ¿No es cierto? Profeta, entonces, enchufe reflector. Pero, en todo caso, pues, la mechita es la que prende, la que enciende, la que ilumina. ¿Sí o no? El enchufe no hace eso, pues. Acá sería el foquito, tiene reflector, ¿sí o no? La respuesta. Plancha esa resistencia. Si no hubiera resistencia, la plancha no sirve. Si no hubiera mecha, la vela no sirve. ¿Sí o no? O estoy recontra super hipermal. Es una parte importante de la fecha, es una parte importante de la resistencia. ¿Sí o no? ¿Está bien entendirse sí o no? Habla, pues. ¿Está bien o no? Profeta no me convence. Pero dime, ¿sí o no qué es importante? Eso sí es inherente. Así es. Muy bien. Procidamos. Oye, pero ¿dónde están los otros compañeros? ¿Qué pasa con los otros compañeros? ¿Dónde están? Procidamos. Entonces, la respuesta de la uno, amigos, es la E. Y la respuesta de la dos es la E también. Enano, enano. Prosigamos. Otro ejemplo. Marcapaso. Corazón. Tú sabes que el marcapaso es un objeto que se va a poner en el corazón para ayudarle a funcionar a él. ¿No es cierto? El marcapaso es un objeto que se pone, se conecta el corazón para ayudar al corazón, para influir la energía eléctrica a ese corazón. ¿Bien? ¿Bien? Tengo muleta, pierna, diálisis, riñón, amalgama, diente, tratamiento, hígado. Uy, ya, pues hay uno solo, ¿no? Solamente la respuesta puede ser A o E, nada más, nada más. Marcapaso es a corazón, así como, así como, muleta esa pierna o léndez esa ojo. Tú tienes que saber cuál es la función, pues, del marcapaso. Evidentemente es un aparatito eléctrico que va a apoyar, va a apoyar al corazón a que esa funcione correctamente. Así como, los únicos instrumentos que tú ves es ahí, objetos que tú ves, muleta y léndez. Pero uno de ellos funciona, pues, gracias al otro. Así como los... Una vez más. Así es, gracias. Oye, al fin, una dama. Muy bien. Así como el marcapaso apoya al corazón, ahí el corazón hace funcionamiento, ¿sí o no? Los léndez, evidentemente, ayudan al ojo. Gracias, sí, evidentemente uno visualiza mejor. Virus, enfermedad, causa, efecto, efecto, causa, ¿sí o no? Causa, efecto, efecto, causa. Virus, causa, efecto, causa. El virus, el virus puede causar la enfermedad. Así como, mira. La COVID causa la muerte. La tuberculosis causa la tuberculosis causa el vacío, el golpe causa hematoma, el delito causa sanción, el terremoto causa destrucción. Vamos, dime tú. Vamos, dime tú. La C o la E. La C o la E. La C o la E. El virus causa la enfermedad, así como el golpe, un hematoma. Y este es un fenómeno distinto. La respuesta es la C. La respuesta es la C. Flecha blanco, señor. Flecha blanco. Objeto. Mira, objeto, lugar. La flecha, digo, si quiero le asigno un nombre o si no formo una oración. La flecha se dirige a un blanco. La flecha se dirige a un blanco. Bien, 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 bien. Pero, ¿cómo van a decir misiles poblados? En el poblado no es su propósito, el objetivo del misil. ¿Sí o no? Ese no es su ese. Así como la flecha tiene un blanco, se dirige a un blanco, el balón obviamente se dirige al arco. La respuesta es la C. Cetáceo es a ballena, género y especie. Hiperónimo, hipónimo. ¿Sí o no? Hiperónimo, hipónimo. Claro que sí. La ballena es un tipo de cetáceo. Así como, así como. El tiburón es un tipo de pez, efectivamente. El tibre es un tipo de animal, efectivamente. La llama es un tipo de camello y especie. Claro que sí. El oso es un imamí, claro que sí. El sapo, claro. Todos pueden ser respuestas. Profeta, entonces, este hipónimo tienes que analizarlo bien, pues. Así como la ballena es un tipo de cetáceo, la llama es un tipo de camélido. Los otros géneros son muy amplios. ¿Sí? Muy amplios. El sapo es un batracio. La respuesta es la C. La llama es un camello. Río es encauzamiento. Oiga, un río, obviamente, para que llegue a un determinado propósito, se tiene que encauzar, se tiene que guiar. Se tiene que guiar sus meandros, o sea, sus recodos. El río, para que llegue a un determinado propósito, se tiene que encauzarse, o sea, guiarse, dirigirse, si o no, sigue un camino. Así como, así como, cuando tú planteas un, vamos, un. Documento es a trámite. Documento es a trámite. El documento, sí, un trámite, así como el río, sí, un encauzamiento. Pistola funda, objeto, lugar. La pistola se guarda en la funda. Así como, eso está recontra, subir y presenció, vamos, dímelo, lúcete. ¿Cuál sería la respuesta? Objeto, lugar. Objeto, lugar. Bien, bien. Ya, pero hay otra mejor que esa. Recuerda que cuando dice pistola, es un arma, ¿vi? Y el concepto, vale así, ¿verdad? Se deposita en la cacerina, pero no es, evidentemente, un arma. Hay otra mejor respuesta ahí. Y es más, no, la funda tiene similar característica, que es el lugar donde vamos a depositar nosotros. Igual, es que la bala es como si fuese la flecha, pues, es el proyectil. No puede ser él. Necesitas un todo. Necesitas un todo. Necesitas un todo. La respuesta. Profeta, ¿me doy? Ya. Bien. Así como la pistola. A ver, unita más, muy bien, unita más. Esa es la vencida. Un gol más. Ahora sí, pues, lo máximo. Ahora sí. Ahora sí, claro. La pistola es un arma de fuego. En cambio, la flecha, la bala, evidentemente son, pero, son complementos. Un todo, de un todo. No es cierto. La respuesta. Así como la pistola se guarda en la funda, la espada se guarda en la vaina. La vaina es como si fuese el estuche. Bien, profe, yo pensé, no sea malo. ¿Cómo vas a pensar así? La respuesta es la D. La D de dadito. La D de dado. Fatigado, energía, oiga, si uno abrió una relación de antonimia, o en todo caso de carencia, agente carencia, el fatigado carece o ha perdido la energía, así como. Gracias. 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 Muy bien, gracias. 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 Así como el, no es cierto, el fatigado carece energía o ha perdido la energía, la respuesta. La respuesta es la C acá, la C. Acción lugar, cazar esa bosque, cazar esa bosque, así como. Mira lo que vas a hacer, mira lo que estás haciendo. Cuando, cuando uno va a cazar, evidentemente va a extraer algún recurso para beneficio propio, ¿sí o no? Y eso lo podría extraer, sacar de ese lugar. Ya está, pues, ¿no? Ya, muy bien, ahora sí, pues, ¿no? Bien, la respuesta. No, pero aquí, mira, sembrar es, mira, y acá cazar ese es sacar, ¿no? Sacar, en cambio, sembrar es introducir. Bueno, profeta, pero se caza en el bosque y se siembra en el campo. Sí, es verdad, tiene razón. Pero aquí dice cazar y cazar tiene la idea de sacar, de sacar y aprovechar eso. Entonces, descartó, evidentemente va a acordeñar, ¿no? La respuesta, así como del bosque se puede, en el bosque se puede cazar algo y aprovechar eso, así de la mina se puede hacer algo y se puede aprovechar eso. La respuesta, pues, la, la B, la B de bebé, ¿bien? Y implica cazar, implica trabajo, también extraer, implica un trabajo, o sea, mente de la mina. Profeta y sembrar, es que cuando tú vas a sembrar vas a introducir, ¿no? Pero en todo caso sería cosechar así, hubiera sido bacán, campo cosechar así, pues. La respuesta sería la, la B de bebé. Bien, esa primera parte. Cuando hablamos, amigos, de conectores lógicos, hablamos de tres categorías gramaticales. Categorías gramaticales que carecen, que no tienen significado propio. Al no tener significado, tienen una función importante dentro de oración, dentro del texto. Esas categorías gramaticales son, sí o no, la conjunción, la que se usa mucho más en ese tipo de ejercicios, la preposición, que también se usa para enlazar palabras, oraciones simples, y el adverbio, que se usa para, obviamente, modificar, modificar al sustantivo, al adjetivo y al verbo. Bueno, hablar de esas tres categorías gramaticales, amigos, es hablar de los conectores lógicos gramaticales. Entonces, otro tema de suma importancia que se usa, también, se usa también en la Universidad de San Marcos, en la San Marquitos, se usan este tema en la parte del negocio, es común, es, constantemente. Bien, si no es conjunción, es preposición, o si no es hebreo, siempre. Entonces, motivo de pregunta, esas categorías gramaticales, siempre. En la UNI, ya ni qué decir, pues, en la UNI solo se usa conjunciones. En la Universidad de Callao, bueno, hacen una función, ¿no?, entre conjunción y preposición, pero el que más se usa es la conjunción. La católica también lo usa, ¿bien? La agraria también lo usa como parte de su sangre de admisión. Entonces, no es un temita, no es un temita, no es así, no es un temún. Un temún que debo dominarlo y dominarlo bien. Entonces, ya sé cuáles son las categorías gramaticales que se usan como conectores lógicos. La conjunción, la que se usa mucho más, la preposición y el adverbio, ¿bien? Esas tres categorías gramaticales carecen de significado. Esas tres categorías gramaticales no presentan género, no presentan número. La función principal es, en principio, de la conjunción y la preposición, enlazar, servir de nexo, servir de enlace, ¿bien? Son expresiones, ¿bien? O palabras que se emplean para enlazar vocablos, proposiciones u oraciones. Posibilitan la coherencia en la argumentación, porque ayudan a organizar ideas en un orden lógico. Pueden ser conjunciones, preposiciones, adverbios, lo máximo. Entonces, si vamos a hablar solo de las conjunciones, entonces, si voy a hablar solo de las conjunciones, voy a hablar solo de las conjunciones, entonces, amigo, vamos a tener que hablar de las oraciones compuestas. Y las oraciones compuestas son aquellas, pues, que están constituidas por dos o más proposiciones. Y cada proposición tiene un verbo, pero no tiene sentido completo, señor. Para que tenga sentido completo, necesita de la otra proposición. Y esas proposiciones se van a enlazar con conjunciones. Entonces, ¿qué cosa es una oración compuesta? La oración compuesta es aquella que está constituida por dos o más proposiciones. Cada proposición presenta verbo, pero no tiene sentido completo. Necesita la otra proposición para tener sentido completo. Y evidentemente ahí, 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 evidentemente ahí, vamos a tener que usar este tipo de oraciones. Entonces, cuando hablamos de conjunciones, ya sabemos que debemos hablar de oraciones compuestas. ¿Es cierto? Y justamente hay una clasificación, es más, ¿no? De acuerdo al uso de esas conjunciones. Hay oraciones compuestas coordinadas y hay oraciones compuestas subordinadas. Y hay oraciones compuestas por juxtaposición. ¿Sí o no? Profeta, ¿qué está hablando? Estamos en RV. RV va con gramática, si no, no tiene sentido. Entonces, ¿quiénes van a ser las oraciones, las conjunciones coordinadas? Justamente, aquellas que van a originar justamente ese tipo de oraciones compuestas. Las oraciones compuestas coordinadas. ¿Quiénes son? Aquellas que usan las conjunciones copulativas, conjunciones adversativas, conjunciones disyuntivas, aclarativas, distributivas, en principio esas cinco. Pero de esas cinco me interesan solo tres. Las copulativas, las disyuntivas y las adversativas. Son las que más se van a usar. Profeta, ¿por qué son coordinantes, sensei? Dinos a Mauta, claro. Pero, esas conjunciones, obviamente, enlazan palabras de la misma categoría gramatical. O sea, pueden ser dos adjetivos, dos verbos, dos adverbios, posiblemente, dos verbos, dos sustantivos, dos adjetivos, la misma categoría. O enlazan proposiciones de la misma, del mismo valor sintáctico. Por ejemplo, digo, ¿no? Gabriel estudia y Carlos trabaja. Gabriel es sustantivo, estudia verbo. Carlos es sustantivo y trabaja verbo. ¿Sí o no? Proposiciones, oraciones simples del mismo valor sintáctico. ¿Sustantivo verbo o sustantivo verbo? Carlos no depende de Gabriela, ni Gabriela depende de Carlos. Son independientes. Solo estoy coordinando, normal. Sensei es lo máximo. Claro que sí. Y también está, mira, las disyuntivas. Mira, ahora las aclaramos. Clasificación. Las conjunciones coordinantes. Constituyen un puente entre palabras, grupos sintácticos, suboraciones, sin establecer ninguna relación de dependencia sintáctica. Así es, solo coordinan. Las copulativas son las que vamos a usar para sumar, agregar palabras, ideas a la oración. ¿Bien? Esas son. I, E, Ni y también que. Que. El pronombre relativo que. Para evitar la cacofonía está la E. Yo no puedo decir, María e Isabel. Y Isabel, ¿qué tienes? Se habla bien, profeta. Estás cometiendo un, un vicio en la adicción. Es, E, Isabel. ¿Sí o no? Ni trabaja, ni estudia. Oiga, trabaja, estudia, doberos, te dije. Entonces, esas copulativas solo se usan para sumar ideas. ¿Quiénes son? Jenny. Jenny, ¿qué sería? Las disyuntivas se usan, pues, cuando hay opción. Cuando hay posibilidad de dos o más. Habla, ¿me aceptas sí o no? O no. Sí o no. Ese no adverbio, sí adverbio y o conjunción, sí o no. Dos adverbios y en el centro están las conjunciones disyuntivas. ¿Estudias o trabajas? Dos verbos. Cuando hay opción, se usarán, pues, las disyuntivas. ¿Quiénes son? Las más usadas son solo estas dos. O, U. La U, para evitar la cacofonía, te vas al parque o oficina. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Qué tienes? Habla bien, Gabriela. No se dice oficina. U, oficina. Profeta, pero suena feo. Suena feo, pues, pero es así, pues. No puede ser peor que digas oficina. Entonces, cuando hay opción, escoges, pues, cualquier de esas. Una cosa son las distributivas, o sea, que es. Ahora, ahora, bien, bien. O sea, yo, Gabriela, síguese en el WhatsApp o estamos estudiando. Profeta, ¿cómo sabe eso? Tengo ojos biónicos, te cuento. Entonces, ahí, por ejemplo, es distributiva. Bien estudias, bien trabajas. No hagas ambas cosas, que no eres un fenómeno. Y las adversativas, bueno, esas obviamente se van a usar cuando hay una negación total o parcial de un hecho anterior. Niegan total o parcial de un hecho anterior. O sea, cuando voy a usar esto, hay una afirmación y una negación. Y tengan mucho cuidado cuando lean un documento, cuando lean libros. Cuando aparezcan cualquiera de esos conectores, tengan mucho, mucho cuidado. Bueno, porque después de esos conectores ve una negación, una negación total o parcial. Es simpático, pero no se baña. Demonio horrible. Bien. Viene, se conecta todos los días, mas siempre está chateando. Oiga, parece tu caso. Y en ese caso, el sino, ese sino se va a usar cuando hay un adverio de negación antes. Un adverio de negación. No es hombre, sino mujer. No estudia derechos, sino ciencias políticas. No es en Villarreal, sino en San Marcos. Siempre, cuando hay un no antes, se escribirá ese sino junto. El empero, que es una conjunción culta, es un excelente alumno. Empero, sus notas no reflejan eso. Profe, no digas esas cosas, profe. Todos los días se conecta a tiempo. Sin embargo, no tiene apuntes. Definitivamente es tu caso. ¿Bien? Es guapísima, pero no se arregla. No obstante, no se arregla. Ahora bien, aquí falta el aunque. El aunque y el no obstante tienen doble función. O sea, siendo coloquial, dobletean. Ese no obstante también, y el aunque funciona como una concesiva. Ya lo explicaremos cuando lleguemos a ese caso. Bien, esas son las más usadas, amigo, de las coordinantes. Las copulativas, la diuntiva y la adverrativa. Y evidentemente, esas también se usan con menor frecuencia, pero se usan. Las aclarativas. Obviamente, explican, aclaran, ¿no? Es decir, eso es, o sea, o sea, que vale decir. En otras palabras, esas son las coordinantes. ¿Bien? Hasta ahí, ¿todo bien, Gabriela? Gabriela, ¿qué dices? ¿Todo bien o algo debo precisar? Vamos, Gabriela. ¿Qué dices? ¿Todo bien, Samuel? Yair Ángel. Crucilario, ¿todo bien? ¿Algo que precisar? Vamos. ¡Habla! No te leo, ah. Bien, Yaira. Porque yo creo en ti, Yaira. Vamos, vamos, Pedro. Porque yo creo en ti. Prosigamos, entonces. Prosigamos. Ahora vamos con la segunda parte. Gracias, Alex. Lo máximo, Alex. So grande. Las subordinantes. Entonces, antes de hablar de ella, entonces, la oración compuesta sería, ¿no? Oración compuesta coordinante copulativa. Así sería el nombre, ¿no? Oración compuesta coordinante disyuntiva. Oración compuesta coordinante adversativa. Así sería su nombre en gramática. Re contrasención, pero bueno. Y profeta hace rato nos dijo que había una oración compuesta, este, por justaposición, claro. Pero en ese caso es cuando voy a reemplazar, este, a un conector, como la conjunción consecutiva por un punto y coma, pues, ¿no? O sea, no pongo el conector y más bien pongo un punto y coma, ¿no? En ese caso, cuando hay causa-efecto, es una oración yuxtapuesta. Es otra cosa, ¿no? Las oraciones, las conjunciones subordinantes van a enlazar proposiciones, pero de distintas jerarquías. O sea, aquí hay una proposición que pesa mucho más, que vale mucho más. O sea, la causa subordina al efecto. La causa subordina al efecto. ¿Bien? El obstáculo subordina, mira, a la acción. La condición subordina a la acción. Une una oración subordinada a una palabra o a otra oración, estableciendo una relación de subordinación o dependencia sintáctica. Gabriela se enfermó porque se desabrigó. Oiga, Gabriela se enfermó, es el efecto lógico. Causa, se desabrigó, es la causa. La causa subordina al efecto. No hubiera pasado esto si no hubiera hecho eso. ¿Bien? Samuel está recontra feliz porque logró alcanzar una vacante en la universidad. Profeta, ya quisiera, lo voy a decir, yo soy pitonizo. ¿Bien? Porque logró alcanzar una vacante en la universidad. Está, efecto causa, Samuel. Efecto causa. ¿Quiénes son esas conjunciones subordiantes? Bueno, esa se usa muy poco. Pero su función es simplemente comparar, bueno. El más común es el cómo. Establezca una relación de comparación. Te decía, el más común es el cómo. Así, cómo, más que, menos que. El que se usa es esta, la concesiva. Esa concesiva antepone siempre, mira, las concesivas anteponen obstáculo. Está la condición necesaria para que se haga o no se haga, igual se hace la acción. Mira. Paola. Mira, una oración con bola. Paola. Aunque suplicó. Igual, terminaron con él. Oiga, pero si suplicó. No sea malo, qué desgraciado. Dice, Patricio, ¿no? Terminaron con ella. Oiga, pero si suplicó. Estaba la condición necesaria. Antepone obstáculo. Igual terminaron con ella. Aunque estudió mañana tarde y noche. No logró sacar el primer puesto. Oiga, pero si estudió mañana tarde. Estaba la condición necesaria. Antepone obstáculo. No logró alcanzar el primer puesto. Entonces, las concesivas anteponen obstáculo. A pesar que está la condición necesaria para que se haga la acción. ¿Bien? A pesar que la gente se sigue contaminando con la COVID. Muchas personas salen sin su cubrebocas. Oiga, pero si estamos en plena contaminación. Hay gente que es temeraria. ¿Quiénes son las concesivas? Presente un obstáculo que no impide la realización del acto. Así es. Aunque, a pesar de que, o a pesar de, aun cuando, por más que. No te olvides que también aquí es el no obstante. Este, aunque funciona como adversativa también. La consecutiva. Esta consecutiva. Esas consecutivas van a explicar el efecto lógico de un hecho anterior. Algunos le llaman hilativos. En San Marcos le llaman los hilativos. Las consecutivas explican el efecto lógico de un hecho anterior. O sea, que hay una causa y luego hay un efecto. Mira, causa y luego hay un efecto. Anoche llovió. Por eso el piso estará mojado. Oiga, causa y efecto. Bien. Margaret durmió destapada. Por eso los mosquitos la picaron. Causa y efectos. Entonces, compañero, las consecutivas explican, pues, el efecto lógico de un hecho anterior. ¿Quiénes son? Por eso, por ello, por lo tanto, ergo, así que, por ende, en consecuencia, en efecto, luego, entonces, esas son las conjunciones consecutivas. Ellas son las conjunciones consecutivas. Las causales, estas sí son lo máximo, pues, las causales. Las causales explican, obviamente, la causa, el motivo, la razón de un efecto anterior. Las causales explican la causa, el motivo, la razón de un efecto anterior. ¿Sí? Está muy triste porque lo dejaron más solo que un desvalido. Ahí está la causa. Está penada porque no llegó su madre. ¿Sí? Entonces, esas causales explican el motivo, la razón de un acto anterior. ¿Sí? Procea una causa, motivo, explicación. ¿Quiénes son? ¿Por qué? Pues, ya que, dado que, puesto que, son las conjunciones causales. Y, finalmente, están las condiciones, las condiciones, las condiciones, son las muertes, las condiciones. Esta condición, mira, para que se haga la acción, necesitan la condición. Bien, para que se haga la acción, necesitan que se haga la condición. Sin esa condición, no se hace la acción. Tengo un comportamiento un poco raro. Las condiciones son como algunas mujeres, ¿no? Hace condiciones. Si se hace vacancia, si no, no. Siempre te va a condicionar para que se haga la acción. Si no, no pasa nada. ¿Quiénes son esas condiciones? La más conocida es el sí, ¿no? El sí sin tilde. Si me das un sol, te acompaño hasta tu casa. Oiga, mira, la condición para acompañar a casa es que le dé el sol. Si me das la tarea, te invito una galletita, una galletita, ¿bien? Si el más común es el sí, y falta el aquel, el sí no separado, el sí no separado. Si no me dices la verdad, le cuento, Paola, que a todos estás con pancracio. Entonces, profe, no sea malo, no sea malo, profe. ¿Se guardan los secretos? Claro que sí. Entonces, las condicionales, siempre, pues, las condiciones van a condicionar, ¿no es cierto? Si no respondes a esa pregunta, te hago pasar el roche de tu vida. Entonces, mira, siempre van a condicionar. ¿Quiénes son? Sí, no te olvides, el sí no separado, el que está compuesto por una conjunción condicional y un adverso de negación. No separado, pero sí, siempre, qué, siempre, siempre y cuándo, solo con qué, a menos qué. Sí, solo sí, lo que se hace, lo que se aplica en lógica. Esas son, pues, las conjunciones subordinantes que se usan con frecuencia. Pero de esas cinco, las que se usan más, obviamente, son esas tres, hermano. Las concesivas, las consecutivas, las causales, las continuadas. Las cinco, sí. Ahora, las preposiciones, oiga, son 19, las preposiciones simples, ¿sí o no? Lo complicado acá, mira, lo tranga, acá voy a hacer coloquial aquí, es que muchas preposiciones, las preposiciones unen, pero indicando varias cosas. No son como las conjunciones que indican una cosa o dos en peor los casos. Pero esas indican, mira, en el caso del D, indica hasta 18 cosas. Y eso es complicado. Lo bueno es que no hacen preguntas usando la preposición. Muy pocas son las preguntas. En todo caso, si es que las hay, es para reconocer más cuáles son las preposiciones, cuántas preposiciones tienen el siguiente texto, solo de esa forma. ¿Cuándo te matan? Cuando te indica, ¿qué indica esto? Así es complicado. Entonces, las preposiciones son categorías gramaticales invariables. Carecen de significado, carecen de género y número. Tienen una función relacionante. Las preposiciones simples son 19. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, si, sobre, y tras, 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 tras. Oiga, 19 preposiciones que debe grabarte. Debe ser inherente a ti. Eso sí te preguntan, tal vez, en San Marcos, también. En la parte del lenguaje, dices, ¿cuántas preposiciones presentes el siguiente texto? Ya, 20 luces. Son una clase de palabras sin variables cuyo elemento se caracteriza por introducir un término generalmente nominal, o racional, en el que forma un grupo sintáctico. Las preposiciones forman una clase gramatical cerrada, así es. En la actualidad, suele aceptarse la relación siguiente. Esta es la clásica, mira. No, acá, no vamos a incluir bien, ni verso, ni tras. Perdón, versus y día, ni pro tampoco. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre y tras, esas son. Profeta, ¿y por qué no versus y día? Entonces también hay que incluir proponos. Versus y vía y pro son cultismos. Me enteré, vía internet, que estabas engañándome. Vamos a hacer una colecta pro niño indigente. Universitario versus cristal. Son, obviamente, preposiciones, pero no están dentro de esa clasificación. No, acá, mi secretario se emocionó y lo incluyó acá. Están fuera de esa clasificación. Solo son 19. ¿Bien? Y tú y yo sabemos que el CABE y el SO son arcaísmos, ¿no? Ya no se usan. En todo caso, son de uso frecuente, pero en personas que sobrepasan los 40, 35 años, ¿no? Yo todavía suelo usarlo. Cabe recordarte, querido alumno, que la próxima tenemos examen. ¿Bien? Yo lo uso. Pero tú ya ni lo usarás. Muy poco lo usan ustedes. Entonces, a estas dos se llaman arcaísmos. Son preposiciones arcaicas. Entonces, el versus, el vía y el pro son cultismos. Y la contracción gramatical que es al del, tampoco se usan. Las contracciones gramaticales. Viene del país teutón. Ese del es una preposición, pero es una composición de dos palabras. No están dentro de esa clasificación. Tampoco el álbum. Profeta, ¿y la locución es? La locución es una composición, pues, de de preposición más otras categorías gramaticales. No tienen la función de un solo conector. Lo que te decía, ¿no? Los tipos de preposición y todo lo que indican. Pueden indicarte motivo, lugar, hora, tiempo, procedencia, destino, material, pertenencia, tema, precio. Una variedad de cosas que indican esas preposiciones. Ahora el ejemplito. Ay, no te olvides que los adverbios, ¿bien? Los adverbios, ¿bien? También es, aunque se usa muy poco como par del ejemplo de conector lógico, pero también su uso es importante. Los adverbios, no te olvides que unen modificando. Modifican al adverbio, modifican al adjetivo, y modifican, pues, a sí mismo, a ti, se modifican, ¿no? Se modifican a sí mismo, modifican al adjetivo y modifican al verbo. Es tan bonita. Oiga, bonita el adjetivo, ¿no? Ese pata estudia bastante. Estudia bastante. ¿Bien? Modificando al verbo. Vete más allá. Más allá, modificando al adverbio. O sea que, o sea que, o sea que. Al adverbio lo vas a encontrar siempre junto al adjetivo, junto al verbo, o junto a otro adverbio. Y siempre modificando. Cuando te proponga ejemplos, obviamente lo analiza por partes, ¿no? De esa manera te pregunta la... La UNI, Callao, también la Agraria, de esa manera. Y lo que más se usa, si tú ves acá, son confusiones. Suele tener cómplices. No tiene amigos. Hay una negación total. Entonces va una adversiva. Aunque, pero, sin embargo, nada más. La hipocresía no ata por el corazón. Por el interés. No. Dos adversativas. La respuesta es la C. La C. Así es. La C. ¿Sí o no? La C. La C. Muy bien. Muy bien, doctor. No sé por qué mi secretaria no puso, caramba, la respuesta acá. Suele ser humano. Tiene la especial particularidad de poder empatizar con los sentimientos de otro. Mira, el ser humano, el ser humano tiene la especial particularidad de poder empatizar con los sentimientos del otro. De ponerse en los zapatos del otro. Aclarativa de ponerse en los zapatos del otro. Puede deducir de cierta expresión facial, de sentimientos que lo acompañará, la cólera, el amor, etcétera, etcétera. Dice, el ser humano tiene la especial particularidad de poder empatizar con los sentimientos del otro. Aclarativa de ponerse en los zapatos del otro. ¿Ve? Y luego dice, puede deducir de cierta expresión facial, de sentimientos que le acompaña, la cólera y el amor. De ponerse en los zapatos del otro. Porque puede deducir de cierta expresión. Oiga, porque puede deducir. Tiene cierta, tiene especial particularidad de poder empatizar con los sentimientos de otro. Ponerse en los zapatos del otro. No hay agramaticales, sino la respuesta, amigos. La, la D. La D de dado. Su proximidad a la Tierra. Y como es una estrella típica, el Sol es un recurso extraordinario para el estudio de los fenómenos estelares. No se ha estudiado ninguna otra estrella con tanto detalle. Causa consecutiva. La respuesta es que, amigos, debido a, por tanto. La D de dado. Las áreas naturales protegidas surgieron. Se preserven algunos espacios particulares, particularmente ricos en paisajes naturales, en biodiversidad. Propósito aclarativa. A fin de que se preserven algunos espacios particularmente ricos en paisajes naturales, o sea, en biodiversidad. La respuesta es la C, 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 la C. Hay mayor sustancia altamente letales. La medicina puede utilizarlas a favor de la salud. Se ha anunciado el lanzamiento de un fármaco contra el cáncer a base de veneno de alacrán. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Causal. 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 Oiga. Oiga. Gracias. 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 ¿Debo elegir estudiar medicina y biología? Oiga. Eso sería falsa. Falsaza. Falsa. Falsa. Reforzó las bases de la construcción. Es decir. No recibió. Oiga. Eso tiene falso. Está mal usado. Falso. Va a venir a visitar Ernesto, Antonio e Iván. Empero llegarán después de la hora acordada. Correcto. Sin embargo, llegarán la respuesta. Correcto. Verdad. Verdurita. Enlaza con los conectores adecuados. Dice. Se sentía abrumado por el peso de tanta deuda. Oiga. Por eso decidió tomar una fatal decisión. Autoliminarse. Oiga. Por eso. Por eso. Tener enfrente un auditorio hostil. Continuó su exposición. Pese a. Concesiva. Pese a tener. Al enfrente. Un auditorio hostil. Continuó su exposición. El entrevistador estaba nervioso. Su invitado de turno ya va. A causal. Por qué. elevamos el nivel intelectual. No lo ponemos al servicio de la sociedad. No saldremos del tratamiento. Ah. Complicadito. Condicional. 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 Si elevamos el nivel intelectual. Y no lo ponemos al servicio de la sociedad. O en todo caso. O mejor. Para darle más continencia. No es cierto. Le ponemos aquí. Pero. Pero no lo ponemos al servicio de la sociedad. Entonces. 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 No saldremos del estancamiento. La cautiva era sumisa a las órdenes de sus carceleros. Pero. No era imparcial con todos. Causal. Pues apreciaba a unos. Y detesaba a otros. Pues. Tengamos dificultades. Tengamos dificultades. Individuales. Debemos comprometernos a difundir la verdad. Y hacer la justicia. Oriente. Las. Relaciones sociales. Concesivas. Si no. Aunque. Aunque tengamos dificultades. Indudables. Debemos. Comprometernos a difundir la verdad. Y hacer la justicia. Oriente. Las. Relaciones sociales. Nunca gozó de estabilidad económica. Su espíritu libre le impidió. Someterse a un empleo fijo. Nunca gozó de estabilidad económica. Causación. Porque su espíritu libre le impidió someterse a un empleo fijo. Su convalescencia existe la posvia de que no se presente a declarar ante el juez. Debido a. Debido a. Sí o no. Debido a. Causa. O a causa de. su convalescencia. A causa de su convalescencia. machuficio. Condicional, no, qué malo. Si apruebas todas las materias en la universidad, te profesaré un amor eterno. Toda tu familia se encuentra mía. Oiga, concesiva, a pesar que, oiga, me salió, a pesar que todas las familias, a pesar que, la primera, muy bien, gracias, gracias. Karen Danisa cumplía 16 añitos el próximo mes de octubre. Ya cumplió ya. Gracias, muy bien, ahora sí. Sus padres están organizando una magnífica reunión con sus amigos, familiares. Para ella va a ser toda una sorpresa. Causa, debido a ello, para ello, debido a ello, por tal motivo, sus padres están organizando una magnífica reunión con sus familiares y amigos. Ella va a ser una sorpresa. Una negación parcial. Una negación parcial. Y ahí hay dos que tienen negación parcial. Entonces, hay que deliberarla. Hay que deliberarla. Dice acá, por tal motivo, sus padres están organizando una magnífica reunión con sus familiares y amigos. Y para ella, no, pues sí, no, pues no, estaría ya cometiendo una redundancia. Para ella va a ser una sorpresa. Es, evidentemente, debería ser una negación total o parcial. Pero tú mira, debido a ello, para ello. Para ello o debido a ello. Sí o no. Debido a ello. No es para ello. Debido a ello. La respuesta es la. La B. Las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Del tiempo transcurrido desde su aparición, sigue gozando de una inmensa audiencia. ¿Pese o a pesar? A pesar. Su propia negligencia no puso pesar todo lo que le ofrecieron. Su decisión no puso la última. Causal consecutiva. ¿Pese o a pesar? Que las crónicas de las indias nos dan ciertas luces históricas, también lo es el hecho que sirvieron para justificar la siga política imperial española. Bien. Si bien es cierto que las crónicas de las indias nos dan ciertas luces históricas, también lo es el hecho de que sirvieron para justificar la siga política imperial española. Consecuentemente, deben ser posibles. La respuesta es la B. La B. La B. La B. Lo que llevó a los humanistas a combatir las estructuras geológicas medievales fue la confianza en... Bueno, no le han puesto evidentemente tilbes acá, pero vale. Lo correcto es ponerle tilbe. En sí mismo, en cuanto a seres pensantes. O sea, fe y es... La respuesta es C, pero con tilbe, con tilbe. Porque no sería una condicional o un sustantivo. El simio creadores han sostenido, evidentemente, que una riqueza inagotable capaz de permitir lecturas opuestas caracteriza las verderas obras de arte en la literatura. Eximios creadores. Conjunción compartida, como Borges, han sostenido con conocimiento y causa. La respuesta es la B. Muchas empresas invierten en la calificación de sus trabajadores. Esto les invierte, les revierte grandes beneficios. Hoy en día, muchas empresas invierten en la calificación de sus trabajadores. Pues esto les revierte grandes beneficios. En esos tiempos, los medios electrónicos ofrecen tantas facilidades. Sí o no, ya desapareció en verdad eso. La respuesta es la E. Ahora, observen la parte de analogías. Bien, vamos a dejar esa partida, tenemos que hacer ni analogías. Nos quedan ocho gemelitos de conectores. Si lo puedes completar, bacán. Y me dice la pregunta de las próximas semanas. Incólume lesión. O incólume que está sano, intacto, ¿sí o no? Serían antónimos. La respuesta es si no. Inmaculado, mancha. Contigüedad, contigüedad. Noviazgo esa boda. Así como. Noviazgo esa boda. Contigüedad. Lo que continúa. Apóyame, Claudio. La contigüedad. Primero es, obviamente, el noviazgo lo es la boda. ¿Sí o no? La respuesta. La respuesta. La epifanía, por si acaso, la epifanía es una manifestación de aparición o revelaciones en la epifanía. O también es una celebración de la iglesia católica, el 6 de enero, el 6 de enero, que suele hacerse. La respuesta jóvenes sería, pues, primero la separación de cuerpos, luego es el divorcio. No hay otra. Precio esa ventana. Oiga, pero el precio acumula una función vital ahí. Cierro de esa puerta. Perro público, qué malo. Perro público, ambos sí. Perro público, qué malo. Perro público, qué malo. La pulga se alimenta de la sangre del perro. Así como agente pasivo, agente activo. Profeta, piojo cabeza, no, pues, pero la cabeza es una parte, pues. Perro es un todo. El perro es un todo. Ya te di la idea. No, el. La cabeza es parte. Profeta, pero puede ser, no puede ser, no necesariamente es un lugar específico. Así como la pulga se alimenta de la sangre del perro, el gusano, pues, se alimenta de la fruta. Juez, justicia. Agente de función. Agente de función. Lápiz, papel, complemento. Que se estiza, pincel, o brocha. Así es. Así como el papel se usa para pintar, perdón, el lápiz se usa para pintar sobre el papel, el pincel se usa, pues, para pintar sobre el lienzo. El pie deja huella, así como el pie deja huella, así como el barco deja una estela. La manzana simboliza la tentación. La única, pues, no hay otra cosa. La única, símbolo. La paloma simboliza la paz. Guerra, rendición. Guerra, rendición. Guerra, rendición. Guerra, rendición. Así como... Rendición, ¿ah? No es pasa. Dice rendición. Bueno, entonces, la rendición, obviamente, es cuando o sientes que tu fuerza está a disminuir, o en todo caso, pues, la respuesta ha sido. Regible, leer. Lo y legible, que no permite leer. Ah, fácil, bueno. Lo intei legible, es que no se puede, obviamente, leer o entender. Y terminamos con esta página. Camarones es achupe. Sería, ¿no? Materia prima, producto. Materia prima, producto. Y por la naturaleza, si lo observas, porque dice achupe, ¿no? Y eso ya es una condicional, ya. Chupe, caldo. Los camarones para un chupo, así como la gallina para el caldo. Naturaliza, bueno. Mima naturaleza. Ascenso y adquiescencias son sinónimos. 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 ¿Dónde habría una relación de sinónime? Oye, puzleán y me escobardas. Entienda que verá. La respuesta es la E. Ahí hay sinónimos. Desvergonzado recato. El desvergonzado carece recato, bueno. Carece recato. Así como el cuidado, obviamente, el sinvergüenza carece cuidado. No guarda reparos, no guarda cuidado. Aereo. 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 Ventilación. Ventilación. Aereación. Ventilación. Se ha de enfriamiento, hay congelamiento. Cuchillo. Cuchillo. Esa mella. Mira, cuchillo. Esa mella. Daño. Objeto daño físico. La mella es el daño, ¿no? Cuando obviamente el objeto se daña. Taza despostillada. Plato rajadura. Taza despostillada. La mella es cuando sufre un daño físico. No sé, pues quieres con el cuchillo, quieres partir a un acero. No sea malo. La respuesta. Obviamente, si te sienes a un determinado material, va a ser despostillada. Pero acá cuchillo, evidentemente, es un solo material. En cambio, estás ahí, distintos tipos de materiales. Y para no sentirnos mal, mira, pantalón es a correa. Pantalón es a correa. Se complementan. Pero la correa cumplió no solamente el distintivo, ¿no? No solo el lujo. También tiene otras características más ahí. Está bacán tirantes, pero no tiene el mismo orden. La respuesta. Zapatos pasador. Bien. Hasta ahí, compañero amigo, cuídate bastante. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Compañera Miriam, hasta ahí nuestro super avance hoy día.